La política aragonesa ha homenajeado a Miguel Ángel Blanco asesinado por la banda terrorista ETA hace 25 años. Blanco fue un político de 29 años de ermoa en el País Vasco que fue secuestrado y posteriormente asesinado por ETA. Millones de españoles salieron a las calles para pedir su liberación. Esta mañana en la sede del gobierno de Aragón en el edificio Pignatelli de Zaragoza se ha rellenado de flores blancas una mano en el césped de sus jardines, símbolo de la liberación de Miguel Ángel Blanco. No puede haber el más mínimo atismo de duda. Debemos impedir cualquier otro relato de lo que los terroristas fueron y de lo que hicieron, que no fue otra cosa que asesinar y atentar contra la democracia, intentar destruir nuestra convivencia y romper cientos de familias con bombas y balas. Los demócratas ganamos la batalla policial y social. Ahora es inexcusable que ganemos también la batalla política e histórica. Horas antes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha inaugurado un jardín conmemorativo a las víctimas del terrorismo en la Plaza de San Francisco. El sitio se ha escogido por ser un lugar frecuentado por jóvenes para que no se olvide lo que ocurrió hace 25 años. Vamos a seguirle recordando a las nuevas generaciones que aquellos dos tiros en la cabeza que acabaron con Miguel Ángel Blanco cuando tenía 29 años, también cambiaron el espíritu de este país. Un cambio que significó multiplicar nuestras convicciones democráticas y acelerar el fin del terrorismo etarra. Este espacio de recuerdo inaugurado hoy va a formar parte del programa Zaragoza no os olvida, una iniciativa para identificar los lugares en los que se han cometido crímenes terroristas en esta ciudad.